En la hacienda del Jara, en 1920 Al entrar a un coleadero, se mató un hombre valiente Miguel era un coleador, si a quien el que era buen gallo Pero al accionar el toro, se le destanqueó el caballo Me echaron el toro, corría, Miguel no siguió con ansias Pero no se imaginaba, que era para su desgracia El caballo era cordillo, no se le vaya a olvidar El caballo era cordillo, no se le vaya a olvidar Lo arrastró quinientos metros, en un duro pedregal Decieron José María, señores que ha sucedido Miren lo que está pasando, a consecuencia del vino Ya murió Miguel Mancera, ya se acabó su camino Que por coliar bien borracho, una cruz ley dio destino Y claro, ahí la escuchamos Al estilo banda combinación X, X, X